MIROSLAVA DOMINGUEZ Y es que precisamente hoy Rigo Domínguez está cumpliendo su séptimo aniversario luctuoso. Rigo falleció en el 2015, todos nos enteramos de la noticia mientras viajaba rumbo a Chiapas para cumplir con un compromiso musical. Y bueno, desafortunadamente allí se cierra una página de la historia de la cumbia y de la música tropical en México. Me da mucho gusto, muchas gracias por aceptar platicar con un servidor, Elizabeth. Un gusto saludarla. Mucho gusto. ¿Cómo estás, MIROSLAVA? Qué gusto conocerte, la verdad. Fíjate que no tenía el gusto de conocerte. Fui muy amigo de tu papá, trabajamos con él mucho tiempo. Tu papá sin duda, pues mucha gente tal vez no te conozca porque eres parte de la vida privada del artista. Pero me da mucho gusto conocerte y qué gusto que aceptes platicar con nosotros en este día que es tan emotivo y tan especial. Me dirijo a MIROSLAVA, perdón, a Elizabeth, que fue esposa de Rigo. Elizabeth, ¿cuántos hijos tuvo usted con Rigo Domínguez? ¿Por qué? Porque Rigo ya tenía dos hijos que yo conocí. Sí, por supuesto, hermosos hijos con los cuales mandamos un saludo, un beso. Y bueno, durante 20 años nosotros formamos una familia de tres hijos hermosísimos. Rigo Abram, también Rigo, Rigo Abram, Domínguez Delgado, Emanuel Dalí, Domínguez Delgado y la mayor, la primogénita, Elizabeth Miroslava Domínguez Delgado. Qué bien. Me imagino que es un día de pesar porque lógicamente perder a su compañero de vida y perder al padre de sus hijos. Y a mi gran amor. Exactamente. Mi gran amor porque yo era del tercer matrimonio. Dicen que la tercera es la vencida, ¿verdad? Pero yo en realidad nunca me había casado y es algo que no me arrepiento. Lo volvería a hacer porque fue un hombre que dejó huella en mi vida, un hombre que todos los días me enseñaba cosas nuevas, que era muy afín a mí en muchas cosas, que era un gran hombre y un alma de niños. Es por eso yo me enamoré de él. Seguramente que sí, usted lo describe bien. Coincidían tanto que usted también estaba en el medio artístico, ¿verdad? Usted lo conoció así precisamente. Sí, así fue. Yo canté en su momento, bueno, desde los ocho años juguemos a cantar, canta niños, canta. Y cantaba yo en una banda. Estuve cantando, también inicié cantando rock. Como él inició cantando rock también. Mi hija también canta rock. Y bueno, después de muchos grupos, muchas agrupaciones, me llaman que había la oportunidad de entrar a una gran agrupación en la Ciudad de México. Que sus oficinas estaban en Calza de Tlalpan. No sé si se acuerdan. Sí, claro. Acababa de rescindir su contrato Carlos Valenzuela, hermano de Yuri. Sí, sí, yo me tocó trabajar con todos ellos. Él salía, se despedía y don Vicente Domínguez vuelve a entrar a trabajar con su hijo y él recién divorciado y de su segundo matrimonio. Y yo ahí, ahí lo conocí. Y lo primero que me dijo fue, tengo muchas chicas que canten, tengo muchas chicas que bailen, pero lo que yo quiero de usted es respeto. Quiero que usted sea una chica en forma, seriecita y sobre todas las cosas, y que una mujer puede ocasionar una gran guerra. Usted me promete que usted va a ser tranquila y no va a ocasionar problemas, que no va a andar con ningún novio, que no va a tener ningún músico de novio. Y yo le comento aquí a la familia que le digo, no hombre, por supuesto que sí, nos vamos entendiendo. Un amor en cada puerto, los marineros, ¿no? Un amor en cada rancho, los músicos, para nada, cuente conmigo, ¿no? Y luego dicen que más rápido cae un hablador que un cojo. Bueno, Enrico Domínguez es un cantante veracruzado que, pues aquí todos lo conocen, ¿no? Este, un verdadero ídolo nacido aquí, tuvimos el gusto de verlo ascender en su carrera artística y llegar al top. Toda esa etapa que usted me habla, me tocó estar cerca de él, conocí a Carlos Valenzuela, en fin, toda esa etapa. Pero bueno, desafortunadamente Rigo lo dejé de ver mucho tiempo, lo dejé de ver mucho tiempo. Creo que fue la etapa donde él se va a vivir a Michoacán, ¿no? Sí, sí es correcto. Nosotros nos conocemos en 1994 y entro yo a la agrupación, como le comento, y él venía de una relación sumamente dolorosa. Y yo también. Entonces, aparte, el día que me citaron había sido el día de mi cumpleaños, pero aparte, don Vicente quería saber por qué no había llegado ese día. Y le dije, pues, resulta que hubo un motivo muy grande. Dice, ¿cuál puede ser el motivo que usted no llegó a la cita? Acababa de fallecer mi padre ese día, entonces me dijo, mija, lo siento mucho, vamos a volver a empezar. Y me hicieron la entrevista y gente tan profesional, tan agradable. Yo no conocía a Rigo, yo de oídas había oído del Grupo Audaz, porque en Michoacán usted sabe a su música. Más sin embargo, yo había oído ya de sus temas. ¿Quién no? ¿Quién no conocía de sus temas? Y al entrar a la oficina había un cuadro grande del disco de corazón a corazón, precisamente. Y lo vi ahí, muy delgado ahí, pero guapísimo, ¿no? Como solo él. Sí, galán, galán, como era él. Y yo dije, guau, pero a mí lo que me impactó fue su mirada. Esa mirada de niño, que yo siempre he dicho que una mirada es el espejo del alma. Y ahí me impactó. Como dice bien mi hija, ¿no? El artista, el ser, el ser humano. Y yo de ahí, yo dije, yo creo que yo puedo hacer aquí muchas cosas. Creyeron en mí, yo creí en ellos. Y de ahí inició nuestra historia de 20 años ya de... Trabajo primero, luego romance, luego pareja. Trabajo primero. Hoy le comentaba a una chica que conocí. No hay nada como conocerse realmente como tú eres. Fuimos grandes amigos. Y después me decía, me pedía que les corriera a las novias. No, a mí, ¿por qué me pones en ese trabajo, no? En ese apuro. Me decía, por favor, dile, no, dile que ya me fui o que no sé qué. Porque él era muy penoso. Las chicas se le metían al cuarto. Y luego ya ve, tantos problemas lo metieron a él. Dice, yo no he hecho nada. Y a mí, si vieras cada problema que... Sí, era un hombre muy tranquilo, la verdad. O sea, contrario a lo que se acostumbra en... Él era un caballero. Sí, contrario a lo que se acostumbra en el medio artístico, era muy tranquilo. Entonces, luego mucha gente abusaba de eso. Pero definitivamente yo le conocí como amigos y después como novios y ya después como esposos. Y cuando precisamente nos vamos a vivir a México, yo estaba embarazada y nace, iba a nacer la bebé. Yo me voy a Morelia porque le dicen a mi familia, ¿sabes qué, Rigo? Creemos que Liz tiene que estar en Morelia porque tú viajas mucho. Entonces, en una de esas, va Liz a tener el bebé, ¿qué vas a hacer? Y dijo, ay, yo no quiero separarme de ella. Pero pues, si es necesario, es por su bien, está bien. Yo me voy a Morelia y él sigue viajando. Él cree que podamos vivir en Villahermosa porque allá también lo quieren mucho. Sí, claro. ¿Dónde no quieren? Sí, claro. Mérida, ¿verdad? Sí, Ciudad del Carmen, en todos lados. Entonces, Monterrey. Sí. Entonces vamos y llevamos a la bebé. Y esta cosita bonita, con su diademita, apenas la recién la bañamos y empieza a sudar, 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 sudar. Y dijo, no, mi bebita aquí se me va a deshacer. Aquí se me va a deshacer mi Liz Miroslava, que le hizo un tema, precisamente, se llama Eres un ángel, de la autoría de Rigo, entre muchos otros más, y dice, mejor, vámonos a probar suerte en Morelia. Y por eso nos fuimos a la ciudad de Morelia. Y él, entonces, viajaba. Exacto. Sí, fue la época en que prácticamente lo dejamos de ver. Yo lo encontré tiempo después. Estuvo con nosotros en un festival de ERN, me acuerdo, en Villa del Mar. Ahí la conocía usted. Sí, sí, sí. Allí conocía a sus otros pequeños hijos. Sí, sí, ya los vi. Y, bueno, este, creo que ya vivía Rigo otra vez aquí en Veracruz. Sí, cierto. Creo que me dijo algo así, que estaba aquí viviendo aquí en Veracruz. Y, bueno, desafortunadamente, poco tiempo después viene el accidente. Sí. Y con el resultado que todos conocemos. Y mire que han pasado siete años. Increíble. Increíbles. Pasan rápido. Todavía no se asimilan muchas cosas. Pero creo que cada quien tiene sus tiempos, sus duelos, ¿verdad? Se ha dicho de muchas cosas el por qué no habíamos sabido antes. Pero, bien dice mi prima, los tiempos de Dios son perfectos. Claro, 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 señora. No es sencillo, ¿verdad? No es sencillo perder el ex central de un hogar, ¿no? En este caso, Rigo, ya no es el artista, sino el hombre, el esposo, el papá, dejar a sus niños pequeños. Y con toda la carga que eso implica para una mujer, ¿no? Así es. Con usted, pero bueno. Muy difícil. Muy difícil y por ahí personillas hicieron ahí de las suyas. Pero, fíjese que yo que estoy muy atento a esto de las cuestiones musicales, yo vi al poco tiempo que Rigo falleció, vi a uno de sus músicos, un amigo mío también, Pepito Morales, que se hizo llamar el audaz Pepito Morales y su grupo, algo así. Y tocaba música de Rigo, incluso grabó temas, volvió a grabar temas de Rigo, ¿no? Sí, engaño. Y hace poco me contactó, bueno, hace un año, un poquito más, me contactó una chica que se llama Shell, Shell Domínguez, que me dijo que era hija del hermano de Rigo, que falleció con él, Jorge Domínguez. Jorge Escobar, Jorge Escobar es primo de Rigo y era, bueno, la mamá de Rigo lo lleva a su casa, lo cría, porque era una mujer muy buena y no nada más crió a él, la verdad vio por mucha gente y era una mujer de un gran corazón. Y Rigo le decía hermanito a todo mundo, hermanito, hasta Marco Antonio se le dice hermanito. Sí, 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 fíjese que qué bueno que me aclara eso, porque yo cuando fallece Rigo, que pues todos los medios lo daban por hecho, fallece Rigo Domínguez junto con su hermano Jorge. Yo dije, ¿de dónde salió Jorge? Yo conocía a todos, yo conocía a Omar, conocía a El Gato, conocía a su hermana, entonces un hijo más chico no sabía yo que Vicente había tenido otro hijo. ¿O la señora? ¿Era su primo? Era su primo. Jorge Domínguez. Hijo de... Jorge Escobar. Jorge Escobar. Jorge Escobar. Ah, entonces, familiar de la señora, ¿no? Sí, de su mamá. De su mamá, de la mamá de Rigo. Por parte de los Escobar, entonces, una familia muy bonita, la familia Escobar, y cosa que los papás de Jorge Escobar aún viven, los abuelos de estos chicos que usted me dice aún viven, y son gente humilde, buena, linda, los cuales le mando un abrazo sincero, y yo ya quisiera que vivieran mis suegros, ¿verdad? Sí, oiga, pero ellos también hicieron un grupo musical que se llama Rigo Domínguez también, o sea... Sí, hicieron algo así, pero pues se quisieron folgar de... No solo ellos, no solo familiares, sino también... Músicos. Fíjense que sí, yo vi a unos músicos que también hicieron un grupo audaz, pero creo que en el Estado de México o algo así, platíqueme, platíqueme. Músicos de México. Miloslava, adelante. Llegados de mi papá, personas con las que yo conviví, que estuvieron en mi casa, se trataron y se tratan hasta la fecha de colgar de la fama de mi papá. Intentaron quitarnos derechos, intentaron meterle muchas cosas a mi mamá en la cabeza para que ella pudiera ceder. Justo después de la muerte de mi papá, ni siquiera se esperaron tantito, ¿sabes? Luego, luego a ir por todo lo demás. A ver, Elizabeth, yo platiqué con Rigo unos días, 20, 25 días antes de que él falleciera. Sí, sí, sí. Platiqué con él y en la plática, que por cierto, es una de las más exitosas que he tenido. ¿Qué tal, Rosas? Saludos. Ahí él me platica de que le costó mucho trabajo recuperar los derechos sobre la marca de Grupo Audaz. Así es. Porque Doménico, que también yo lo conocí, amigo mío, al principio, cuando le dio su carta de retiro, le dijo, el nombre te lo regalo. Pero al rato, cuando ya empezó a ascender, no, pues sí, cuando ya empezó a tener valor la marca, se la cobró y bien cobrada. Bueno, bien cobradita. Bien cobrada, le costó millones de pesos. Sí, 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 sí. Este, ¿quién tiene los derechos sobre la figura de Rigo Domínguez, sobre el nombre de Grupo Audaz? Pues su viuda, que soy yo, una servidora, y mis hijos, ¿no? Elizabeth Miroslava, Rigo Abrán y Emanuel David Domínguez Delgado. Nosotros somos los que tenemos derechos, tanto en Indautor como en el INPI, y a todo lugar a donde yo iba me decían, te estábamos esperando, porque han venido viudas y parientes y hijos que dicen que son y no lo son. Tengo un papel donde ampara y dice, notoriamente conocido Rigo Domínguez y su Grupo Audaz, y no cualquiera que venga a decir que es el heredero de ese gran legado. Es un efecto que pasa con todas las figuras, ¿no? Sí. Vamos a tomarlo como hasta un poquito normal, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Cuando una figura, un hombre, un artista, deja de existir, pues surge enseguida quien quiere seguir. Fribones, oportunistas, gente que quiere hacer dinero. Hacer dinero, ¿no? Y tomar la oportunidad, ¿no? Pero ahora la pregunta es, ustedes, ¿no? Ustedes, mis hijos, tienen los derechos de la marca Rigo Domínguez y su Grupo Audaz, pero la van a trabajar, la van a explotar. Claro, sí. ¿Sí? Claro que sí. ¿Canta usted o qué? Sí, ella irá. Sí, te voy a platicar que cuando fallece mi papá, yo no pude escuchar su música durante muchísimo tiempo. De hecho, el que me dio la noticia de que había fallecido mi papá fue mi tío, su hermano. Y quedé como en shock. Yo no tuve mi duelo. ¿Qué edad tenías? Tenía 16 años. Y estuvo súper raro porque mi papá fallece en la tarde, un 14 de noviembre en la tarde, ponle tú 5 o 6 de la tarde más o menos, y yo acababa de hablar con él a las 4 de la tarde. Él y yo nos habíamos como peleado por cosas de adolescentes, por algo muy X, ¿no? Y sentí el tener que hablar con mi papá porque él no me había despedido de él ese día. Yo dije, ah, pues mañana vuelve, mañana hablo con él, mañana platicamos, lo que sea. Y me acuerdo que agarré el celular y le mandé y le dije, oye, pa, perdón por la pelea, te amo mucho, mucho éxito en tu presentación. Y él me contestó y me dijo, mi amor, no te preocupes, te amo, mi reina, te va al ratito. Eva. Eva. Bueno, me llamé mi reina, entonces me dijo, mi reina, te va al ratito. Y horas después, se va, se fue mi despedida con él. Entonces yo lo esperaba, claro, o sea, el que me dijo eso fue mi tío Omar, que había fallecido. Este, y yo no pude pasar el duelo hasta dos años después, porque yo estaba de que no podía sentir nada. No podía ver sus canciones, no podía oír sus canciones, no podía ver imágenes de él, videos. Me tuve que alejar completamente. Y la gente, una vez subió un video, hace mucho tiempo, como dos años después de su muerte, cantando Será, Será. Ya tenía yo 18 años ahí. Y nada más subí cantando Será, Será. Y la gente me empezó a comentar, la hija de Rigo, qué bonito canta, ¿cuándo vas a tomar el grupo? Otros me decían, este, te estás tardando, ya te tardaste, ¿dónde estás? ¿qué pasa? O sea, lo que yo a veces, bueno, lo que yo quiero que me entienda toda la gente que sigue a mi papá, que sigue al grupo UDAS, es que yo no perdí solamente a una figura pública, a un cantante, a lo que es Rigo Domínguez para todos los demás. Yo perdí a mi papá, a la persona que me crió, a la persona que me dio la vida, ¿sí? Entonces, no es tan fácil, este, nada más fallece y ahí vámonos, por el grupo, claro que no. Además, ese es el grupo UDAS, es algo que se tiene que hacer bien, es algo de calidad, ¿sabes? Sí, él era muy fresa en ese sentido, le usaban las cosas bien hechas, sí. Excelente, era excelente. Y fue que ya después, este, yo empecé a cantar rock. Después me enteré que mi papá empezó también con su grupo Survival, este, en lo de rock, y el rock me ayudó muchísimo a desplazarme en el escenario, a quitarme todo lo que traía encima, a sacar mi voz, presencia en el escenario, hablar con la gente esto y el otro, el rock me sirvió. Y llegó un punto en el que yo empecé a ver que muchos de estos parientes, amigos de mi papá, músicos, empezaron con sus grupos audaces y todo, y dije, ¿estoy lista? Vámonos, ¿no? Ya estoy. Hace unos meses ya subí, este, unos tres videos cantando, subí, y el candente, subí, me enamoré, y subí 18,500 veces en una terraza muy bonita, este, nada más yo cantando con la pista atrás, y recibí mucho amor de parte de todas las personas que siguen al grupo UDAS, a Rigo Domínguez y su grupo UDAS. Estoy formando el grupo UDAS, como no tienes una idea, Domingo, les va a encantar, son gente profesional de Morelia, es que en Morelia está repleto de músicos y de artistas, o sea, Marco Antonio, se el hijo ya tiene su hotel, allá va los... Sus hijas cantan también. Sí, su hija, su hija Mar, está ya, su hija Mar, este, está grabando en el mismo estudio que yo estoy grabando, lo de Rigo UDAS, este, su, su guitarrista y su bajista son mis amigos, tengo, o sea, estoy rodeada de muy buenas personas, justamente está en el tiempo, yo necesitaba, mi mamá no, no me quiso como empujar demasiado, porque ya... Llegar, naturalmente. Claro. Que de ella se naciera. Sí, y además, una miroslava de hace unos años, Domingo, no hubiera yo podido llenar esos zapatos, ¿sabes? Y yo sé que me va a costar trabajo, pero lo voy a lograr, porque es mi legado, es la herencia de mis hermanos, y cómo quería mi papá que yo cantara con él, o sea, era algo que siempre me decían, canta conmigo, canta conmigo, pero yo, chiquita, penosa y... Claro. De hecho, había hablado con la mamá de Yuri para lanzar a Miros, y este, y habíamos platicado de que iba a grabar unos temas, entonces, la señora Lucy Paz Descanse también, que ya falleció, y ella había dicho que sí, que por supuesto, porque eran grandes amigos, ¿no? Y bueno, Yuri en su momento, ella va a grabar conmigo más adelante, pero quiero decirle, Hugo estaba rodeado de gente buena, ¿sí? Que también había gente mala y oportunista que quiso, y hasta el día de hoy llegó, hasta ahí llegó, y nada. ¿Qué queremos decir con esto? Que no queremos nosotros mencionar nombres, sino más bien decir que los tiempos que Dios acomodó fueron para prepararnos, para que ella, como dije, tomara tablas, ¿verdad? Y que ella tomó, a pesar de todo, clases de canto, ella creció entre nosotros, porque después... Pero hay que educarse, siempre hay que educarse. Digo, me produjo un disco, y eso fue mi producto, Oscar Flores me quería manejar, pero nosotros siempre veíamos por la familia, y me decían, ¿qué vas a ir a hacer con Oscar Flores? Oscar Flores, pues mis respetos, pero pues... Entonces es Oscar Flores, ¿verdad? Y dice, tú eres mi mujer. Y cuando ya tuvimos uno, y ya tuvimos dos, y ya tuvimos tres, me decía, amor, uno de los dos tiene que quedarse en casa, y yo entendí por ahí. Entonces, ese gran legado, que formamos juntos, porque lo formamos juntos como una familia, usted está de acuerdo. Sí. Cuando una familia, un matrimonio, se casa, crece, no es la casa de una sola persona. Aparte, Rigo ya había madurado, ya Rigo ya había tenido dos matrimonios, ya. Era un hombre centrado, y era un hombre cuido. Sí. Lo único que necesitaba era una oportunidad. Él decía, yo soy el ave Fénix, ¿te acuerdas? Yo quiero restringir con ese ave Fénix. Y su motor, era su familia, sus niños, o sea, su mamá, su mamá, él amaba a su mamá, su familia, su tía Panchita, su prima Dalila, todos. Y ese amor le generaba tanto aquí en Veracruz, que fue por eso que retoma con toda la fuerza, ¿verdad? En Veracruz. Y por eso es un honor para nosotros estar aquí contigo. Y te voy a decir algo, Domingo. Sí, adelante, adelante. Si mi papá viera todo lo que está pasando ahorita, yo creo que entonces se levanta en la tumba y le da un infarto. Ay, no puede ser. Es muy triste, de verdad. A ver, este... Pues yo creo que va a suceder lo que naturalmente sucede, ¿no? Él fallece cuando tú estás muy chica todavía, con gusto, con herencia musical, pero pues te hacía falta madurar un poquito, ¿no? Claro, claro. Hoy que estás ya siendo mayor de edad, mejor preparada, este... Y como tú dices, pues yo creo que es buen momento. Claro. Eso pienso. Es el momento. Hacer cosas bien, ¿no? Hacer una producción bien. Por lo que veo, ya vas adelantada. O sea, vamos a tener en breve un lanzamiento... Claro que sí. Que... No sé cómo se vaya a llamar, me lo hablaba Domínguez o... Ah, no, 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 no. No, 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 ¿cómo se llama? Yo tengo que usar el nombre de mi papá, Rigo Dominguez, su grupo UDAS, porque es la herencia de mi familia. ¿Cantando tú con el grupo? Exactamente. Bueno, ya mis hermanos cuando sean mayores de edad y todo, porque están chiquitos y ese ambiente es bastante fuerte, yo lo viví muchísimo y es desvelada, falta a la escuela, es de perder exámenes, entonces hay que que ellos ahorita se empeñen en su escuela. Yo voy a, por el momento, voy a retomar esto y esto más que nada, más también que lo hago por mi papá y por mi herencia, por mi familia, porque es algo que mi papá le dejó a mi familia, ¿sabes? Y no puede nada más estar en manos de cualquiera, sonando como cualquier cosa. Es una producción que tiene que tener calidad, que tiene que tener no solo instrumentos y personas que canten en sí, sino esencia, el sangre de Rigo que esté arriba. Rigo fue un artista que la verdad impactó mucho, ¿no? Este, tú has de ver cómo le escriben de muchas partes, este, cómo tenía cercanía con la gente, cómo lo recuerdan, ¿no? Lo recuerdan muy, de una manera muy cercana. Y, este, y bueno, si vas a hacer algo al respecto, pues, me imagino que debe estar bien planeado y bien cimentado. Así es. Este, y bueno, pues, realmente no sé qué pasaría con otras agrupaciones que usan el nombre, pero realmente, pues, la ley es la ley y la verdad es la verdad. Solo es una, ¿no? Ustedes son los que tienen los derechos para explotar la imagen de Rigo, el nombre de Rigo y, por consecuencia, Grupo Audaz, que, según el propio Rigo dice, le costó mucho trabajo recuperar, ¿no? Sí, mucho. Ahora te quiero decirle algo. Creo que nosotros tenemos que mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás, ser positivos. Nosotros lo que tenemos es que creemos, enfocarnos, creemos mucho en Dios. Creemos que una vez más los tiempos de Dios son perfectos, que Dios nos cuida, Dios nos guarda. Agradecemos infinitamente. Rigo se ha vuelto cristiano, vas a convertir cristiano, ¿ah? Sí, nosotros también teníamos una relación con Dios bien bonita. Muy, muy fuera de toda la religión y así. Él a veces se grababa y te decía, ¿qué querés, Vírus? Pues platiqué con Dios, me paré en la carretera, platiqué con Dios, le pedí esto y le pedí lo otro y, por si me escuchaba, le pedí que me mandara una estrella fugaz. Y pasó. Que no llegaba y era así como, cosas muy puras. Sí. Era muy sensible. Un alma de niño, le digo. Sí, 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 yo lo conocí, la verdad. Y quiero decirle algo, de todas estas agrupaciones, que ha sido un rum-rum, que no pensamos ya después nada, ni mencionarlos. Quisieron abusar, en qué sentido, en que venían y me ofrecían, porque sabían que yo me había quedado sin casa, que me había quedado sin dinero, que me había quedado con los peques, solita. Y yo te voy a ayudar y te voy a dar una casita, pero tú fírmale aquí. Equivocación. Yo te voy a ayudar, no sé qué, vamos a grabar un disco y tú por ahí cantas, pero fírmale aquí. Y te vamos a pasar un dinerito. No porque lo merezcas, sino porque nosotros somos de buen corazón, pero fírmale aquí. No. Entonces, Dios ha sido de verdad bueno. El presidente de Indautor, el presidente del INPI, mucha gente de gran sabiduría y de buen corazón nos ha protegido. Y yo creo que el que más nos ha protegido es Dios. Dice en su palabra, el que evita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra de lo omnipotente. Yo sé que Dios está con nosotros. Qué bien, qué bien, Elizabeth. Mire, la verdad que les agradezco mucho al que me hayan dado esta plática en este día que sin duda es un día triste, ¿verdad? Porque un día como hoy perdió la vida en un accidente nuestro querido amigo Rigo Domínguez. Pero pues dicen que los vecinos de Dios son inescrutables y que Dios tiene un plan para cada uno y si ese era su plan. Y quiero decirle otra cosa. En Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es de acuerdo a su propósito, son llamados. Nosotros tenemos una fundación y ¿sabe cómo se llama la fundación? Nosotros tenemos. Yo soy la presidenta y se llama Fundación Domínguez Delgado. La vida es bella y en familia. Todo evento que vamos a realizar del Grupo Audaz va a ir un dinero a esta fundación. Y escúchenme bien, tú que estás pasando por situaciones o problemas, este es tu tiempo. También es tu tiempo, porque si algo Rigo amaba, era ayudar a los niños, ayudar a los niños. Amaba a los niños, ¿sí? Y créame que esta fundación va a tener fondos primeramente en Dios, por eso vamos a trabajar muy duro. Y va a tener fondos para ayudar a mucha gente en necesidad, en escasez. Y creo que todo esto malo Dios lo va a volver a ayudar. Perfecto, pues le agradezco mucho, un gusto Elizabeth, Miroslava, un gusto conocerte, mucha suerte. Y cualquier cosa en que les pueda ayudar, cuente con un servidor, ¿sí? Muchas gracias. Son muy gentiles, la verdad. Y compartimos con ustedes este día tan doloroso, siete años de la muerte de Rigo Domínguez. Él está sepultado aquí en Veracruz, Veracruz, tengo entendido, en el Pateo Municipal. Y bueno, pues un día vamos a ir a visitar a Eva Tumba, la próxima vez que esté por aquí, ¿les parece? Claro que sí, y queremos también agradecer a toda esa gente linda que nunca se ha olvidado de él, que ahí está su música. Pero él siempre decía, hagamos todo con excelencia. Entonces, le prometemos que va a ser una música con su sello, con esa buena dirección. Y de verdad, con esa tonalidad que él tenía así tan linda de voz. No es porque yo hable bien de mi hija, pero creo que de verdad los genes... Pues lo vamos a checar ahorita que terminó, lo vamos a checar. A ver, a ver, a ver. Hay mucho todavía. Lo vamos a checar ahí en su canal. Gracias, Miroslava. Y bueno, estamos muy pendientes de lo que sucede con Rigo Domínguez y su grupo Audaz en su segunda etapa. Ahora liderada por su hija mayor, su hija mayor Miroslava Domínguez. Gracias, ¿eh? Creo que hay una misa, ¿verdad? Al rato, en honor o en memoria de Rigo, ¿no? Sí. Bueno, sus familiares también de aquí, de la ciudad de Veracruz. Bueno, como ustedes saben, nosotros somos cristianos, pero más que nada, como dijo mi hija, y lo dijo, creemos en Dios. Dios Padre, Hijo Espíritu Santo. Y eso es una reunión, es una misa, es una reunión familiar, donde vamos a estar todos en un mismo sentido. Agradeciéndole al Padre que a pesar de todas las cosas estamos unidos, unidos en el dolor, unidos en la pena, pero también agradecidos con Dios de haber tenido a ese ser en nuestras vidas por todo ese tiempo. A todos ustedes quiero decirles que si ustedes tienen una familia, cuiden a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos, y que lo más importante sea el amor a ese matrimonio, a esa pareja, y que sepan que hay mucho, hay mucho para dar de Rigo Domínguez y de su grupo. Muchas gracias, muchas gracias, buenas noches.